En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se hace parte de nuestra familia humana y nos invita a formar parte de la suya, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte. Jesús les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cada uno de nosotros somos familia de Dios en Cristo Jesús. Él, Hijo del Eterno Padre, vino al mundo y nació de mujer para hacerse parte de la familia humana. Pero no sólo en el pequeño círculo biológico consanguíneo de la parentela de María y de José. Él quiso hacerse parte de la gran familia humana y por eso para Cristo, más que los lazos de la carne, lo que importa son los lazos del corazón. ¿Y qué nos hace a nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, familia de Dios, por medio de Jesús, el que intentamos hacer la voluntad del Padre? En la medida en que nosotros imitamos a Jesús y a sus seguidores, que intentaron hacer la voluntad del Padre, como lo rezamos a diario en el Padre nuestro, en esa misma medida nos hacemos una extensa familia que tiene un solo Padre común. Y si tenemos un solo Padre común, necesariamente nos hacemos hermanos y hermanas de una extensa comunidad de seres humanos. Pidamos que el Señor nos agrande el corazón para ser cada vez más familia de Dios entre nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios fiel, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.